Atacando a Rosano Y ahora no queda nada Estás equivocada Cruel malvada No me hace falta tu amor Es que por favor Cruel malvada No puedo alejarte de mi corazón Tus besos van grabados en mi piel Amor Dos estrellas fugaces fue nuestra ilusión Y ahora voy vagando con este dolor Yo quiero terminar Y con los cabellos blancos Tirándote a los ojos y decirte que te amo A mi compadre que cosa le han dado A mi padrino que cosa le han dado Para lavando ropa de sus guaguas Para vas viendo el patio de su casa Antes salía jodía chupaba Hasta las fiestas nos acompañaba Para planchando ropa en su casa Para lavando el calzón de su suegra ¿Qué cosa le han dado? ¿Qué han preparado? ¿Acaso ha tomado? ¿Qué? ¿Juguito de calzón? ¡Cuacholo! ¡Cuacholo! ¡Cuacholo!